ya después de tres meses que se reveló la fecha de estreno de la segunda temporada de kanonokishimasu pues se nos reveló la fecha exacta de cuando se estrenará esta segunda temporada que su fecha de estreno sería el primero de julio pero no fue todo ya que se nos reveló un pequeño trailer donde vemos varias escenas que antojan con chizuru como estará viendo en pantalla que de hecho ayer hubo varios memes sobre esta escena y también estará apareciendo en pantalla su imagen promocional para su segunda temporada y bueno a como va el manga a ver cómo le va a esta segunda temporada pues ya con saber que chizuru ve a kazuya en una zanahoria ya es algo bastante raro pero qué opinan ustedes valdrá la pena seguir viendo su anime y igualmente su manga después de lo que ha dado tanta polémica de mi parte lo veré hasta donde le cae el manga y esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el vídeo y les haya servido la información sobre la fecha exacta de la segunda temporada de kanonokishimasu pero bueno nos vemos hasta la próxima adiós